Y serios problemas está ocasionando personas que irresponsablemente hacen llamadas falsas sobre supuestas emergencias a bomberos de Usulután. La información gracias a nuestra aliada TV Impacto en Usulután. A los diferentes cuerpos de socorro son el pan de cada día en nuestro país. En Usulután no se quedan atrás. Uno de los últimos ejemplos es el reporte falso de un vehículo incendiado en el municipio de Concepción Batres la mañana del día martes. Hace unos días se dio una alarma, una falsa alarma mejor dicho. Cayó la información de una persona la cual mencionaba pues de que en Concepción Batres se encontraba un vehículo incendiado. Inmediatamente como se le da prioridad a todo tipo de emergencia, el operador despacha a la unidad respectiva. La unidad respectiva al llegar verifica de que no había dicho vehículo incendiado. Y esto definitivamente se toma como una falsa alarma. Lastimosamente pues esto se da dentro del año o el tiempo de bomberos. Y lo que conlleva no tanto a la pérdida de tiempo sino al gasto de recursos, principalmente de gasolina. Y es que estas llamadas falsas podrían afectar la atención a verdaderas emergencias. Además del gasto de recursos como gasolina y tiempo para los elementos de bomberos. Un cálculo específico, pero si podríamos mencionar quizás unas 25 llamadas que las podríamos tomar como falsas alarmas. Surado de las llamadas telefónicas y evitar falsas alarmas es lo que las autoridades del cuerpo de bomberos están solicitando a la población en general. Y así evitar el uso de recursos que podrían servir en emergencias reales. Informo para Impacto Noticias, José Vigil.